Hola, vamos a continuar con el tercer punto del tema de los alquenos y vamos a discutir el momento dipolar y la estabilidad de los alquenos. Lo primero, nos vamos a fijar en la polaridad de los mismos. Los alquenos son moléculas que presentan enlaces polares, aunque no todos son polares. Por ejemplo, si dibujamos el transdosbuteno, pues nos encontramos que los carbonos sp2, es decir, estos carbonos que voy a dibujar en rojo, este carbono y este otro, los sp2, presentan más electronegatividad que los sp3 y también son más electronegativos que los hidrógenos. Y eso hace que la molécula del alqueno presente una densidad de carga positiva, perdón, presente una densidad de carga negativa sobre estos carbonos rojos. Es decir, presenta una polaridad. El carbono rojo se polariza negativamente, mientras que el carbono sp3 se va a polarizar positivamente. Y eso da lugar a un momento dipolar dirigido del átomo positivo hacia el negativo. Y se representa por un vector que voy a utilizar para dibujarlo el propio enlace carbono-carbono de la molécula. Esos momentos dipolares son de idéntica intensidad, es decir, son vectores que poseen el mismo módulo y se van a cancelar al sumarlos. Y por tanto vamos a obtener un momento dipolar cero, nulo. Este alqueno en concreto es una molécula apolar. Es apolar. También tenemos pequeños momentos dipolares en los enlaces carbono-hidrógeno y como podemos ver también se van a cancelar. También aquí hay un pequeño momento dipolar y aquí tenemos otro y como tienen sentidos opuestos se cancelan. Pero no todos los alquenos son apolares. Por ejemplo, si en lugar de un alqueno trans, como el que acabo de dibujar, pintamos un alqueno cis, como puede ser el cis2-buteno, pues nos vamos a encontrar con idéntica situación a la que he comentado antes. Los carbonos sp2 son más electronegativos que los sp3. En los sp3 aparece una polaridad negativa sobre ellos, en los sp3 polaridad positiva y esos momentos dipolares, esas polaridades, perdón, generan un momento dipolar, pero como podemos ver ahora no se cancelan esos momentos dipolares, sino que se suman. Los momentos dipolares de los enlaces carbono-hidrógeno son menores y hay un momento dipolar total dirigido según la flecha que pongo ahí, momento dipolar distinto de cero y por tanto estamos ante una molécula, ante una molécula polar. Este alqueno es polar. Bien, la polaridad es una propiedad física importante que condiciona propiedades físicas como pueden ser los puntos de fusión o puntos de ebullición de las moléculas. Es sabido que el punto de ebullición de una molécula polar es superior al punto de ebullición de una molécula polar. Bien, ahora una vez que ya tenemos claro el momento dipolar y la polaridad de los alquenos vamos a fijarnos en una segunda propiedad que es su estabilidad. La estabilidad es muy importante porque nos va a permitir en ciertas reacciones que los generan determinar cuál es el producto mayoritario. Habitualmente el producto, el alqueno más estable se obtiene mayoritariamente en ciertas reacciones. Entonces, ¿en qué nos debemos fijar para ordenar una serie de alquenos según estabilidad? Bien, el alqueno de menor estabilidad que tenemos es el eteno. ¿Por qué? Porque no tiene sustituyentes, carece de sustituyentes. Los carbonos de ellos parten solamente hidrógenos y por tanto es un alqueno de poca estabilidad. Si cambiamos uno de esos hidrógenos por una cadena carbonada, la estabilidad se incrementa porque la cadena carbonada cede carga hacia el doble enlace y lo estabiliza por un fenómeno llamado hiperconjugación. Es el mismo fenómeno que estabiliza radicales, carbocationes, y esto hace que el número de cadenas carbonadas que rodean al alqueno incrementa la estabilidad del mismo. Por ejemplo, si en lugar de una sola cadena ponemos dos cadenas, como es el caso del 2-buteno, la estabilidad es mayor aún. Con dos cadenas es más estable si están colocadas a las dos opuestos. Es decir, el alqueno trans tiene una estabilidad superior al alqueno cis. ¿Por qué? Porque el alqueno cis posee una repulsión entre metilos que hace que su energía sea mayor que la que presenta el alqueno trans. Debemos tener en cuenta que ambos están igual de sustituidos y la hiperconjugación juega su papel de igual manera en el alqueno cis y en el alqueno trans. Pero esta repulsión que señalo aquí desestabiliza al cis y hace que tenga una estabilidad menor. Y a partir de ahí, pues continuaríamos dibujando alquenos con más sustituyentes. Por ejemplo, un alqueno tris sustituido tiene una estabilidad superior al dis sustituido. Y un alqueno tetra sustituido es el más estable de todos los alquenos que podemos dibujar con cadenas carbonadas. Porque también debemos tener en cuenta que existe un tipo de cadena carbonada que le da especial estabilidad a un alqueno, que es la cadena carbonada que presenta, por ejemplo, cenilos, grupos que permitan la estabilización por deslocalización, por resonancia. Es decir, si tenemos un benceno y el alqueno es contiguo a ese benceno, aquí existe la conjugación. Y la conjugación da una enorme estabilidad al alqueno. La posibilidad de mover la carga, los enlaces pi, los electrones pi a lo largo de la molécula. También dienos conjugados, como el butadieno, son especialmente estables. O polienos a mayor número de dobles enlaces conjugados, mayor estabilidad. Pero, en principio, el propósito de este punto era solamente comparar moléculas que presentan un enlace doble, un solo enlace doble. Y, a medida que el número de sustituyentes que parten de los carbonos SP2 sea mayor, tenemos una mayor estabilidad, debido a la hiperconjugación. Fenómeno por el que se cede carga, fenómeno estabilizante, que consiste en la cesión de carga desde las cadenas hacia el doble enlace, por solapamiento orbitálico. Bien, pues esto, en principio, es todo. Ahora vamos, en el siguiente vídeo, a ver ya cómo se preparan los alquenos. Dos reacciones muy importantes. La primera, que ya se estudió en el tema de sustitución y eliminación, que va a ser la E2. Y, por otro lado, un caso particular de una E1, que es la deshidratación de los alcoholes.